Todos hablamos de él, pero pocos lo entendemos. El perdón requiere voluntad, porque nadie siente perdonar. El perdón no es un sentimiento. Yo nunca he escuchado a alguien decir, ¿cómo siento perdonar a esta persona? No, no. Uno siente otras cosas. Deseos de venganza, que se haga justicia. Pero por eso hay que comprender que el perdón es una decisión sostenida en el tiempo y tiene como meta sanar la herida del corazón. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al curso El Lenguaje del Perdón. El capítulo de hoy se llama ¿Qué es perdonar? ¿En qué consiste el perdón? El perdón es igual que el amor. Muchos creen que saben, todos hablamos de él, pero pocos lo entendemos. El perdón requiere voluntad, porque nadie siente perdonar. El perdón no es un sentimiento. Yo nunca he escuchado a alguien decir, ¿cómo siento perdonar a esta persona? No, no. Uno siente otras cosas. Deseos de venganza, que se haga justicia. Pero por eso hay que comprender que el perdón es una decisión sostenida en el tiempo y tiene como meta sanar la herida del corazón. No perdonamos porque creemos que nuestro cónyuge no tendrá el castigo que se merece. ¿Sabe por qué no perdonamos? Porque utilizamos el rencor, el odio y el dolor como un instrumento para hacer justicia. Por lo tanto, el perdón no es justo. Usted no perdona porque el otro pidió perdón, porque se arrepintió, porque cambió. Usted perdona porque necesita sacar el dolor que lleva por dentro. Por lo tanto, el perdón es una experiencia personal, íntima. Usted tiene que vivirlo en lo íntimo. Perdonar es romper la lista de los pendientes. No me debes nada. Punto. Se rompe. Y romper significa que nunca más lo vuelvo a utilizar como un instrumento para recordar lo que ayer o hace 10 años me hiciste. No. Cuando yo he perdonado, se sepultó, se tiró al fondo del mar. No tiene valor. No existe. Por eso, el perdón es una experiencia que nos permite vivir la libertad a plenitud. Perdonar es cambiar nuestros sentimientos negativos por palabras de bendición. Aquí debo confesarle algo. Es muy difícil. Porque sus sentimientos están heridos. Sus sentimientos están lastimados. Usted quiere que se haga justicia. Su deseo es deseo de venganza. Aquí hay que contener estos deseos. Cada vez que venga el pensamiento que produce dolor, usted va a transformarlo en palabras de bendición. Por eso, el perdón es un ejercicio de la voluntad más que un sentimiento. Usted no querrá que le vaya bien si le hizo daño. Pero, para sanar su corazón, para traer paz a su alma, para recobrar la libertad, para cuidar su matrimonio, para seguir adelante en paz, hay que perdonar. Y eso significa un ejercicio de la voluntad. Me equivoco si pienso que el perdón lo doy cuando la otra persona lo merezca. No, no tengo que esperar que cambie, que me pida perdón. El perdón es una vivencia íntima, personal, donde yo voy a sanar mi corazón, lo cual me permite recobrar la libertad, la paz y la objetividad necesaria para decir, ¿sabes qué, mi amor? Eso me hirió, pero está perdonado. No me debes nada. Y esto me permite a mí encontrarme conmigo mismo, mantener el equilibrio, recobrar la dignidad y recobrar la ilusión. El objetivo del perdón es eliminar el dolor que llevo por dentro. No lo olvide. El objetivo del perdón no es hacer justicia, no es vengarme, no es que el otro pague el daño que me hizo. Si usted lo vive de esa manera, no va a vivir el perdón. Usted va a vivir amargado, usted va a vivir en conflicto, nunca tendrá paz, no va a recobrar la capacidad de amar. Recuérdelo, el perdón es sanar el dolor que llevo por dentro, es recorrer el camino necesario de bendecir, de romper la lista de los pendientes, de no exponerle públicamente, de tal manera hasta que un día Dios venga y sane mi corazón. Hay un mito que hay que trabajar en cuanto al perdón. El perdón no significa olvidar. Dios dijo que Él tomó nuestros pecados, nuestros errores, los tira al fondo del mar y olvida. ¿Eso significa que Dios tiene mala memoria? No, no significa que tiene mala memoria. Lo que significa es quedó sin efecto. Es decir, no es que yo lo olvido en mi mente, pero ya no duele. Cuando yo he perdonado, uno ve la herida, pero ya es una cicatriz, ya no duele. Cuando yo he vivido el proceso del perdón, no duele. Eso significa olvidar. Cada vez que usted escuche que el perdón es olvidar, no se confunda creyendo que se le va a borrar de la mente lo que ocurrió. Esto significa que la herida ya no duele. Es una cicatriz que sanó. El objetivo del perdón es sacar el dolor que llevo por dentro. Por lo tanto, es lo que permite sanar la amargura y recobrar la capacidad de amar y restaurar la relación. Tengo un amigo que en su matrimonio enfrentó una infidelidad de parte de su esposa. Para él fue decepcionante, triste, doloroso. Buscó un consejero y el consejero le dijo, ámala, simplemente ámala. Dijo él, fui a llorar a mi auto. ¿Qué nos pasó? En medio de mi llanto sentí un amor tan profundo por mi esposa y quise volver a casa para pedirle perdón yo porque la había descuidado. Dijo él, volví a casa, le pedí perdón y le dije, si es un varón, si es un niño, quisiera tener el honor de que lleve mi nombre. Aquella familia se restauró a tal punto que hoy pueden contar su historia libremente y lo han puesto en libros porque el amor que surge luego que hemos perdonado es tan profundo que sana cualquier herida, por más grave que haya sido. Sin perdón, solo vemos errores. Sin perdón, los aspectos buenos dejan de apreciarse y solo vemos lo malo que nuestro cónyuge hace. Si usted solamente está viendo lo malo que su cónyuge hace, tiene que vivir el proceso del perdón. No es que su cónyuge ha cambiado, es que su vista está nublada. Cuando perdonamos con sinceridad, dejamos de exponer el error a otra persona. Si usted le anda contando a los demás lo malo que es su cónyuge, lo que no hace bien, tiene un corazón herido. Y este es uno de los milagros del perdón. Nos permite dejar sin efecto aquello que un día dolió y ahora puedo hablar bien de mi cónyuge. El perdonar nos guía de la idealización al realismo porque reconocemos que nuestro cónyuge no es perfecto, tiene limitaciones, pero ahora he decidido concentrarme en rescatar, en valorar y en apreciar sus virtudes. El perdón facilita la reconciliación, aunque la reconciliación no es automática. El perdón es una experiencia personal, es íntima. Yo tengo que vivirlo en mi intimidad. Yo tengo que perdonar ahí en mi corazón y puedo vivirlo en cualquier momento. Pero la reconciliación requiere que yo perdone y que la otra persona reconozca su error y que los dos estemos dispuestos a reconciliar nuestra relación. Hay situaciones en donde la reconciliación no debe darse. No recomiendo una reconciliación cuando hay violencia, cuando hay celos enfermizos, cuando nos herimos entre nosotros. En ese caso, hay que vivir el proceso del perdón para recobrar la paz, la libertad y la alegría de vivir. Pero no recomendaría una reconciliación. En estos casos, es necesario que ustedes acudan a un experto que les ayude a recobrar la confianza, pero sobre todo a recobrar el equilibrio emocional que cada uno necesita. ¿Qué es perdonar? Usted tiene que vivirlo. Es una experiencia personal, íntima. No es una emoción. Es una decisión sostenida en el tiempo que tiene como beneficio sanar la herida. Y un día hablará del tema sin que duela. Déjeme decirle algo más. Nunca cuente la historia a sus hijos a partir del dolor porque los convertirá en víctimas. Cuente la historia cuando la ha superado y la ha sanado porque es una lección que enriquece la vida de los suyos. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y usted y yo tenemos que recorrer el camino del perdón. Gracias. 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 Gracias.